Dos jueces bajo investigación, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura investigará al magistrado Axel López, quien dispuso a la libertad condicional de un condenado detenido luego por el crimen de Tatiana en el Chaco. La comisión estableció además que el juez Francisco de las Carreras tendrá 20 días hábiles para presentar su descargo en relación al viaje que realizó a Miami invitado por el grupo Clarín. De acuerdo a mucha documentación que obra en la denuncia, el doctor de las Carreras habría concurrido entre los meses de mayo y abril de este año a un congreso organizado por propietarios de medios de comunicación que se oponen a la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación en la Argentina y habría sido financiado por el grupo Clarín a través de Cablevisión que es uno de los auspiciantes del encuentro.